Me hicieron tres postres y no veo ni uno. El del sushi, ¿qué pasa? ¿Y el strudel, qué onda? Chef, buenas tardes. Le presentamos el plato. Es un bus de... 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 Ah, sí, de zarzamora. Mango. Tiene un salchero de... De un cubín de mango y de zarzamora. Ok. ¿Algo que vas a agregar? Este... No, no. Bueno, pues este... Antes de pasar a la degustación. Pues ya vieron el plato, vieron que la textura de... No es una textura de un mousse. Sí. Sí. Este... Tuvieron problemas ahí con el crujiente, se les cayó. Entonces aquí estuvo bien que improvisaran. Hablando del otro crujiente, que es el caballo de Ángel. O sea... Tuvieron todo para hacer un trabajo mucho más fino. Sí. Sí. Y dejaron partes muy gruesas. Y al paladar, no pueden llegar a ser un poco desagradables. Exactamente. Sí. ¿Ves que te dije... Deja las esferificaciones de mango. Sí. ¿Por qué? Porque me pusiste casi 100 mililitros de salsa de mango. Y todavía me querías poner esferificaciones de mango. Sí. Sí. Pues bueno, sí, no es un postre muy bien estructurado, podemos decir. Te digo, mucha salsa. Sí. O culis, que le dicen. La textura del mousse no se desemeja a lo que es un mousse. Sí, está muy suave. Y... No me gustó. Pero bueno, los invito a... Estoy... Me siento orgulloso de ustedes que estén en este tipo de situaciones. Porque todo esto les ayuda a ustedes para ir creciendo como cocineros. ¿Ok? Entonces los exhorto a que... Todos los concursos que vean, todo lo que puedan hacer... Eh... Pues aprovechenlo y... ¿Qué tal, chef? Bueno, en este caso yo les voy a presentar lo que fue la crepa de... Una crepa rellena de mousse de chocolate. Acompañada con frutas. Les voy a comentar un poco sobre este platillo. La idea original de este platillo era... Montar las crepas, tal cual está en el mousse. Tal cual está. Hacer un rollo y congelarlo. El problema aquí, pues... Bueno, no tenemos congelador. Desgraciadamente no se congeló. El motivo... Bueno, la presentación de este platillo era... Una crepa parada sobre... Otra también parada, costada sobre ella. Este... Eran las frutas. Acompañadas con el caramelo. Adelante íbamos a hacer un culis de fresa. Y por atrás unas gotas de culis de mango. Ok, tenemos ahí este... Lo que es un strudel de pera. Ahí el horno se apagó. Le bajó... Faltó presión a los 180. Yo tuve que poner a 270. Y llegó a... Le faltó un poco para cocerse. Tenemos la... Tenemos el frappé. Bueno, que era una... Básicamente tenemos la idea de hacer el helado. Pero bueno, no giró la base. Entonces hicimos el frappé de crema inglesa. Que usted nos corrigió. Y pues, este... La crema inglesa tiene canela. Tiene anís. Bueno. El último platillo. Tenemos unos... Unos sushis. Dulces. Bueno, rellenos de fruta. Y por fuera tiene melón, kiwi y fresa. Salseamos con una pulpa de mango, básicamente. Y... Y este... Y adornamos con un poco de canela y plato. Y la bebida, bueno, este... Fue un chocolate que inglesionamos con canela y anís. Y adornamos con una fresa. Bueno. Como les mencioné fuera de las cámaras. El problema es... Bueno, su equipo, empezando desde atrás. Su equipo tiene buena actitud. Sí, tienen buena disposición. Tienen buenas ideas. Pero... No solamente se necesita eso. En el momento están en la cocina. ¿Sí? Como les dije, es un... Trabajo en equipo. ¿Ok? Las vas a hacer a presentar un plato. Un postre. ¿Sí? Con el ingrediente que esta vez era harina. ¿Ok? Y lo que pasó es que cada quien agarró su camino. Y el resultado final fue... Nada. Y... Este plato es comestible, pero... No lo presentaría en un restaurante. Así como me lo presentaste tú. ¿Ok? Yo sé que hubo falta de equipo y todo. Pero... El problema desde el principio fue eso. Que cada quien quiso hacer su propio postre. En vez de concentrar todas las fuerzas en un solo postre. Y hacer algo mucho mejor. Que individualizar. Si quieres individualizar, mejor mete en un concurso tú solo. Yo creo. De todos los grandes cocineros que existen. Todos tienen atrás de ellos un gran equipo de trabajo. ¿Ok? Nadie lo ha hecho solo. Y eso fue lo que les pasó a ustedes. ¿Sí? Y bueno, pues ya entrando más a detalle. Aquí era la idea de un helado. ¿Sí? Si tienes una hora... Yo no me arriesgaría a hacer un helado. Hay que conocer bien la técnica de la crema inglesa. ¿Ok? La temperatura de cocción. Esto está crudo. ¿Sí? Te digo, la idea está bien, pero... Había que saber aterrizarlas. ¿Ok? Me hubieran hecho un solo postre con las tres ideas que tenían. No sé. Una trilogía de algo. A nombre de sus recetas, se esperaba más y aterrizado, pues sí, se quedaron un poco cortos. ¿Qué tal? Este... Pues primero que nada, los quiero felicitar a los dos equipos. Simplemente por el hecho de haber estado aquí concursando. Por haber hecho el esfuerzo. ¿Sí? Esto les va a ayudar mucho en su carrera. Les recomiendo que no dejen de hacer eso. Lo que les dije a ustedes hace rato. Cualquier oportunidad, sea concurso, prácticas, cualquier cosa, involucrense. ¿Ok? Esa es la única forma en que pueden evolucionar como cocineros. ¿Sí? La cocina es cuestión de práctica y de estudio completamente. ¿Ok? Ok. Este... Yéndose al veredicto. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer equipo, que es el South Factory. ¿Sí? Les voy a ir comentando en el puntaje. ¿Sí? Calificamos cinco criterios. El primero es la presentación. En el cual les di... Dos sobre cinco. La técnica, igual les di un dos. Sabor, les di tres. Lo mismo es... El mango en exceso saturaba un poco el paladar. ¿Ok? No dejaba... Opacaba los dos sabores, varones que teníamos en el plato. Chícara, la frambuesa. Sarsamora. Sarsamora. La sarsamora. ¿Sí? Y... Originalidad, dos y tres. ¿Ok? Es un plato clásico. Pero bueno, dando en total diez puntos. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos con el otro equipo. Funny Kitchen, que son unos chicos muy alegres. Era muy bien. Era muy bien. Hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy. No se preocupen. Esa... Esa disposición y esa actitud les va a ayudar. Pero... Si realmente se involucran más. ¿Sí? Eh... Bueno. Ya hablé con ustedes de varias cosas. En presentación les di dos. ¿Sí? Les había dicho a... Al Funny Kitchen Team. ¿Sí? Eh... La cocina es un trabajo en equipo. Y ellos tomaron su... Kakin tomó su lado. Y eso en vez de fortalecerlos, los debilitó. En vez de presentar un buen postre, presentaron tres postres ni siquiera medios. ¿Ok? Por lo tanto, les di un dos en presentación. ¿Ok? Técnica. Dos. Lo mismo, la limpieza. Y sobre todo en repostería. Sabor. Tres. Dentro de lo que se permitió degustar. Es el sabor que... Sobre todo en las crepas, que fue lo único que probé. Y la bebida de chocolate estaba... ¿Bien? ¿Ok? Y... Originalidad. Les di un tres. ¿Sí? ¿Ok? Eh... Rompieron un poco ahí los esquemas, el sushi dulce, estaba bien la idea, el estilo de él cambiando el componente básico. Lo que da como resultado, un empate, si de los dos, considero lo más justo, ya que a mi criterio, ni uno de los dos equipos destacó o hizo los méritos necesarios como para hacerse vencedor o victorioso. Entonces, considero lo más justo y los invito a que se den un aplauso para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.